Bueno, Carmen, ¿qué nos puedes contar de tu personaje? Bueno, pues mi personaje es Angélica de Alquézar, que es la sobrina del Secretario Real y la menina de la Infanta Mariana. Y bueno, tiene una relación así con Íñigo Balboa de amor-odio, porque le da una de cal y una de arena, pero yo creo que os va a gustar mucho. ¿Y cómo es la familia de Alquézar? Pues la familia de Alquézar es un poco, por así decirlo, puñetera, pero tiene momentos raros. ¿Qué es lo que se van a encontrar los espectadores que vayan a ver las aventuras del Capitán Alatriz? Pues yo creo que hay muchas batallas, hay mucha acción, hay mucha intriga, hay mucho amor y yo creo que es una serie que va a gustar mucho. ¿Cómo ha ido el rodaje? ¿Cómo es rodar en el extranjero? Pues estuvimos durante seis meses viviendo en Budapest y formamos todos una gran familia y la verdad es que lo pasamos inolvidable y fue genial. ¿Y durante seis meses has aprendido algo del idioma? Pues la verdad es que aprendí un poco húngaro, sí, estuvo muy bien. ¿Y alguna anécdota graciosa que nos puedas contar del rodaje? Pues ahora mismo que yo recuerde... No es una anécdota, pero es algo que siempre es gracioso, que durante allí como no sabían los húngaros, teníamos que hablar en inglés, entonces no podíamos hablar el español y solo hablábamos con los directores, los actores, etc. Entonces cada persona sabe un poquito de húngaro, que siempre hablábamos con los húngaros, en húngaro. ¿Y cómo ha sido la preparación de tu personaje? Pues la verdad es que no me ha resultado muy difícil porque es un personaje que me gusta mucho interpretar a la gente que hace de mala, así que no ha sido muy difícil. ¿Y la caracterización de vestirte con vestidos de época, cómo ha sido? Pues me encantó porque los vestidos son increíbles y son súper grandes y súper guay. ¿Te ayudan a meterte mejor en tu personaje? Pues la verdad que sí, también el pelo, que tardaba mucho en hacerlo porque tenían que ponérmelo así, rizado y súper bien.